Buenos días mundo, de infinitas páginas, se va escribiendo la historia con pinceladas de sueños, sobre páginas manchadas de fracasos y victorias, de recuerdos que se plasman cincelados por el tiempo, se va escribiendo la historia con los dedos del momento. Líneas escritas torcidas para mirarlas por dentro, en el libro de la vida pleno de hojas que son versos, distantes, grabados siempre con los bureles del fuego, del fuego que arde entre brasas de las cenizas del tiempo. Se va escribiendo la historia, entre sollozos y miedos, envuelta está de alegrías, de placeres y deseos, y las páginas no escritas, hechas de un futuro incierto, se irán cincelando notas de melodías y estruendos. Se va escribiendo en la mente cada emoción, cada verso, quedando en el subconsciente las vivencias que ya fueron, la esencia de lo que somos, la simiente que seremos, y en las páginas ya escritas florecerán los recuerdos. Libro de infinitas páginas de las vidas que se fueron, dejando una nívea pátina de enigmáticos deseos, etéreos deseos que flotan más allá, donde del silencio, reina sin reina y sin siervos, presente está su recuerdo. Amores que van llenando de néctares cada verbo. Soy lo que escribo y lo que tú sientes al leerme.